Por todas las mujeres que luchan Reboltosa Reboltosa La vida nunca es de color de rosa Que si no te revueltas no habrá nadie Que te regale tus libertades Te quiero, te quiero Reboltosa La vida nunca es de color de rosa Que si no te revueltas no habrá nadie Que te regale tus libertades Te quiero, te quiero Reboltosa Te quiero Reboltosa Te quiero Reboltosa Te quiero Reboltosa Mis sumisas Mis devotas Os queremos Reboltosas Reboltosa Llegaste como una mariposa Buscando libertad entre otras cosas Te diste cuenta Que hay que luchar Con tus sonrisa hermosa No tengas miedo y nunca estarás sola Somos muchos los que estamos a la sombra Esperando tu señal Te quiero Te quiero Reboltosa Te quiero Reboltosa Te quiero Reboltosa Te quiero Reboltosa 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 Te quiero Te quiero, te busco, te adoro, me gustas Te sueño, te encuentro, te espero, me muero Te quiero, te busco, te adoro, me gustas Te sueño, te encuentro, te espero, me muero Te quiero, te busco, te adoro, me gustas Te sueño, te encuentro, te espero, me muero Te quiero, te busco, te adoro, me gustas Te sueño, te encuentro, te espero, me muero Te quiero, te busco, te adoro, me gustas Te sueño, te encuentro, te espero, te quiero rebotosa Oh, te quiero rebotosa Oh, te quiero rebotosa Yo quiero que me guste, me adoro Me gustas, te sueño, te encuentro, te espero, me muero, te quiero, te gusto, te adoro Me gustas, te sueño, te encuentro, te espero, te quiero revolucionar ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!